¡Suscríbete! 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 ¡No! Me he equivocado ¡Me he equivocado! ¡Ahí está! ¿Por qué no me deja? ¡Ah, porque tenemos un bloque! ¡Ahí está! ¡Pip, pip, pip! Hace mucho tiempo que no subí un vídeo debido a que no tengo la posibilidad a veces de grabar Yo dije que en las vacaciones iba a estar a tope de vídeos pero lamentablemente en algunas ocasiones no puedo llegar a grabar en otras sí el día de ayer traté de grabar League of Legends pero, o sea, hablando por Skype con un amigo pero no pude, ¿por qué? porque el Skype de Windows 8 me ha troleado sí, siempre me trolea debido a que no sé por qué se silencia el Skype no sé si me explico bien a ver, estoy pensando que me hace falta antorchicas ¡Ay! Vamos a buscar más antorchas para poder terminar de hacer eso y de paso después vamos a... a ver y de paso después vamos a ir a buscar los animales a la granja vamos a ir a buscar tierra así ya puedo rellenar esa parte y vamos a ir a buscar antorchas también porque las antorchas no viene súper bien pero no tenemos antorchas así que vamos a buscar tierra solamente tierra, 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 tierra tres stack de tierra después, ¿qué más? ¿tengo todo? sí, tengo todo ay, cómo mola este traje de Santa Claus Santa Claus acá tenemos carbón vamos a buscar carbón vegetal y tenemos maderita sí, tenemos madera vamos a hacer... no, esto no con este no, porque este no hace falta madera de roble en ahí vamos a hacer muchos palitos porque también necesitamos vallas así que vamos a hacer muchos palitos con madera de roble que después vamos a ir a recolectar más si es que nos hacen falta vamos a hacer en esto y ahora también vamos a poner vamos a poner varias para hacer... no, no, no me estoy equivocando vamos a hacer así a ver si me concentro ahí está, ahora sí y vamos a hacer más vallas wow, listo y más vallas, más total tenemos vallas para tirar para arriba y ahí está, tenemos 60 vallas aunque las 60 vallas no sirven para nada porque ahí no más se gastan pero bueno, es lo que hay que sufrir las consecuencias por ponerle vallas a los caminos de Minecraft estoy verificando si todo se escucha bien si tengo prendido el micrófono todo, todo, todo si querés, querés con una sonrisa mira que fácil es a ver, ponemos las antorchas para ir iluminando y evitar que vengan mobs al sector de los animales porque pobrecitos miren si mueren con estos mobs que la verdad que son muy molestos y listo ya tenemos la parte de las ovejas vamos a traer dos ovejas y le vamos a hacer reproducción no me acuerdo como se hacen para ah, con trigo creo que era con trigo las ovejas con trigo las vacas con trigo los chanchos con zanahorias tengo que ir a buscar chanchos también y bueno a ver, vamos a ta 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 a sacar una cuartita no eh ahí vamos a poner eh eh esto aquí wow ahí sacamos una cuartita quedate ahí caballito no te vayas wow y me llevo una abeja eh vamos a hacer esta acá ven ven pa'ca y listo pa'ca, no dije pa'ca eh dije pa'ca y ahora nos vamos con la ovejita camino rumbo rumbo a su nuevo a su nuevo hogar que bonito se están escuchando los truenos de fondo pero bueno es la ambientación yo pongo ambientación en mis videos porque si no parece poco realista ya estamos cerca de la navidad estoy muy feliz la navidad es una época super cuqui estoy mirando el creeper ese por las dudas de que me quiera venir a atacar y matar a la oveja pachita se hace llamar pachita pachita y acá vamos a poner pip pip por las dudas de que quiera venir alguien vamos a ir a buscar más ovejas eh ya tenemos a pachita que va a ser la primera que está estrenando la casita nueva y ahora vamos a ir a buscar a en robertina si son todas hembras eh es que hay una serie de problemas de identidad entre las vacas entre las ovejas entre las vacas también si es que yo tengo problemas de identidad con las con los animales a ver ahí tenemos y vamos volvemos con la otra ovejita puedo comer mientras si si puedo hay esto de las cuerdas sinceramente viene pelujo tenemos a pachita 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 vamos y ya vamos a empezar a hacer las reproducciones te vas a quedar ahí un segundito así voy a buscar trigo me va a venir de lujo trigo 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 por doquier porque porque me hace falta para poder reproducir a las ovejas vamos a poner las semillitas para que después crezca de nuevo ven es todo tan sencillo tan práctico y también tengo que hacer tantos videos pero te juro que ya no me da el tiempo para tantos eh tengo que hacer videos de informativos a ver eh video informativo sobre que tengo ahora partner tengo que hacer un montón de cosas videos sobre lo que va a venir después de para 2014 bueno te quedas ahí a ver ahí ahora sí de video informativo sobre lo que vendió para 2014 y todas las series que se vienen o sea próximamente hemos pensado hacer una serie con mods pero no sé si mi computadora lo soporta así que vamos a tener que a ver en ver esos vamos a tener que tenerlo en cuenta ahí está listo listo y ahora a reproducirse chiquitas vamos a un creeper ahí se está moviendo no te muevas creeper y ahora sí mire cuánto amor cuánta ternura oh qué hermosura tengo que buscar también hueso ay qué bonita tengo que buscar hueso para hacer crecer el pasto y de esa forma eh pueden no tengo hueso acá no no voy a buscar hueso ah y también tengo que hacer una armadura me voy cortando cosas a medio camino ya que tengo que hacer en este capítulo de hoy vamos a hacer nuevas armaduras eh no primero vamos a desocupar un poco oh tengo tantas cosas pensadas vamos a ir a dormir primeramente vamos a dormir uah y ya regresamos y bueno ya siendo de día podemos continuar con la casa que te está buscando ah hueso 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 para poder hacer crecer el pasto vamos a poner bueno no vamos a llevar tanto hueso pero estoy viendo qué es lo que puedo hacer porque si ves no ah vamos a tirar esto esto lo tiramos y listo oh jet el cielo está enojado si está enojado vamos a llevar hueso para hacer polvo no vamos a hacer con uno no vamos a hacer 6 ahí está tenemos polvo de hueso vamos a tirar una manzana que más puedo tirar nada más es que no puedo tirar una manzana bueno no importa total las manzanas son el pecado del mundo no tendrían que comerse no la verdad que no vamos a poner el hueso aquí para poder hacer crecer el pasto son cosas en minecraft cosas sin sentido pero bueno miren se está comiendo el pasto ahí tienen mucho patito más pastito por aquí para que sean felices y coman perdices ay que hermosa ay que mona espero que no se escapen eh no se escapen y también 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 vamos a ir a matar las ovejas que tenemos aquí eh ya sé que dicen no no las mates porque porque las matas y bueno es algo que tengo que hacer para sacrificarlas si no donde las pondré a todas donde no hay forma de tenerlas a todas juntitas vamos a poner acá que bonita ahí está y ay dios oh hola amigas vengo aquí a pasar un tiempo con ustedes ¿cómo estás? oh robertita eres la hermana es la hermana de robertina tú estabas cazada ¿por qué? ¿por qué huyen de mí? si yo no le hago nada yo no le hago nada sangre muéranse muéranse malditas tú eres la hermana tú eres la última tú eres la última mira a ver si me miras ay cómo me miras cómo me miras cómo me miras cómo me miras muere ha muerto muy felizmente jajajajajaja y bueno ya está jejeje no pasó nada eran ovejas simplemente que no tenían vida que no querían vivir más así que yo les hice un favor y las mate sí porque ya no tenían pelo y dicen no moriremos moriremos de frío se me traba la lengua se me traba ahora vamos a terminar de rellenar la parte de aquí abajo de el puentecito ¿por qué el puentecito? porque el puentecito nos hace falta para poder comunicar todos los casas de los animalitos wow saltamos al agua y vamos a poner esto aquí y vamos a empezar a rellenar todo felizmente ay tengo que estar entusiasmado de que llega la navidad la navidad es una época del año que me gusta demasiado porque no solamente por los regalos porque bueno los regalos son lindos pero muchas veces no me pueden regalar por favor deja de tronar que estoy tratando de grabar y hace mucho tiempo que no grabo y la verdad que tenía muchas ganas de grabar la navidad es tan especial la navidad porque no solamente porque recibís regalos sino porque pasas un tiempo con tu familia es sinceramente hermoso es precioso ¿por qué tapé esa parte? porque no me gustaba ver un hueco ahí así que lo tapo lo tapo porque soy así de mono y esta parte también vamos a taparla porque si no se va a ver ¿qué ha pasado aquí? vamos a poner más madura pa 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 Para su información, este hueco no lo he hecho yo Y tampoco esta vez lo hizo un creeper Un amigo creeper Que la verdad que nos vino a visitar Muy felizmente Y nos hizo un pequeño Aulluelo Nos hizo un pequeño aulluelo Vamos, ya terminamos esa parte Y vamos a continuar haciéndolos Esto la verdad que es A ver cómo llegó hasta ahí, no sé Esto es muy similar a lo que hicimos con las plantaciones ¿Por qué? Porque es el mismo tamaño Las mismas dimensiones, la misma técnica Todo igual Todo, todo igual ¿Por qué? Porque es una forma muy gentilla de hacer las cosas Y a veces lo estaba viendo en los otros días Mientras adelantaba un poco esta parte Estaba viendo que se ve muy Muy genial desde el cielo Desde las alturas Porque me puse creativo para ver cómo se veía desde las alturas Y se ve súper duper de la leche Sí, se ve genial Así que apenas terminó esto Ponemos Y ponemos las alturas Para que la puedan apreciar Enormemente Esta serie me gusta mucho Pero yo trato de alargarla lo más posible O sea, no la quiero alargar mucho Porque si no se va a hacer muy densa Pero trato de hacer todo bien completo Para no dejar nada Y terminarla a las apuradas A ver, dejamos ese espacio ahí Tenemos un espacio aquí Uno, dos En uno, dos Tres A ver Uno, dos Y el tercero Ok, tenemos aquí Uno, dos Y este O sea que este ya no va Y este tampoco va Ahí está Ahí está Y esto vamos a sacarlo Pap, pap Ahí está Me caigo Y vamos a poner Esto aquí ¿Pero cuántos son? ¿Cuántos son? Son Uno, dos Dos Uno, dos Y después Para los costados No sé Para los costados Ahí está Y ahora Vamos a poner Para que sea más rápido Para que sea más rápido Un bloque entero A ver Esperen, esperen, esperen No sé si se está escuchando fuerte Creo que no No, se está escuchando bien Se está escuchando todo Perfecto Ahí, a ver Tenemos ¿Cuántos eran bloqueados? Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve de largo Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Para que los cuento Pero bueno Acá tenemos Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahí está Rompemos esto Ahí está Muy bien Y pop Ay Las chan Las chan Secretas de mi abuela O pop Ahí está Y después ¿Qué más? ¿Qué más chicos? Ah, ahí Después por uno Dos Y hay unimos Genial Ahora sí Ahora sí Perdón que no comenté mucho Es que Bueno, me equivoco Ahí no importa Es que Tíctas A ver Si Click Por favor Click Te lo suplico No me hagas fastidiar Ay, también También Estaba viendo Un juego nuevo Porque dije Tantas veces También No lo sé Pero estaba viendo Un juego nuevo Para subir al canal Pero dije No me gusta mucho Así que no sé Si subirlo Se llama Dota 2 Es muy similar Al League of Legends Oh Me viene un lag Pero De los impresionantes Es muy parecido Al League of Legends Pero es No sé No me convence mucho No me convence No me convence del todo ¿Por qué? Es que Está lindo Pero Le falta algo ¿Viste? Cuando Vieron cuando Ustedes ven un juego Dicen Le falta algo Bueno A este juego Le pasa lo mismo Le falta una Pizquita de mejorías Y las gráficas Y las gráficas Son media feas Se ve un poco Piceleado Porque es un juego Bastante viejo El morto gráfico Desde el 2005 Creo Bueno No sé No voy a empezar A hablar de cosas Que no estoy seguro Porque seguramente Después en los comentarios Me insultarán Y me agredirán Verbalmente Adiós Las vísperas De las navidades También quiero que dejen En los comentarios Que les gustaría Recibir de navidad Y ¿Qué les gustaría Que hiciera Para No sé si hacer especial Ese es el tema Porque yo me comprometo Siempre Y para el final No termino Haciendo nada Y Y quedó mal Quedó mal La verdad que sí Quedó mal con ustedes Y con toda Con todo el público A ver Uno, dos Así que no sé Me gustaría que dejen En los comentarios Que les gustaría Que hiciesen No les aseguro nada Pero Voy a hacer lo mejor posible La mejor intención Para que ustedes Puedan disfrutarlo Ahí está genial Ahí está genial Y vamos a poner Ah no Esperate que crezca el pasto Porque si no crece Moriremos Ahí está Ahora mismo Vamos a ir A buscar las vacas La vaca chueca Y la vaca Como Vamos rumbo A buscar las vacas Para ya ir No sé si finalizarlo Porque no sé Cuánto tiempo Iremos del gameplay Pero vamos a hacer Ah tengo que hacer La armadura todavía Cierto, cierto, cierto Hacemos la armadura Y cerramos El gameplay de hoy Porque la verdad Que no quiero hacerlo Muy largo ¿Por qué? Y porque si no Se hace muy denso Y después A la gente O sea Las reproducciones Son pocas Porque es muy largo O algunas cosas De esas Vamos a buscar Dos vaquitas Por favor Silencio Silencio en la sala Vamos a buscar Vamos a buscar Una zoquita Esta zoquita Perfecta Ay, de aquí está La zoquita La zoquita Ahí está Y vamos a Llevar una vaquita Ven Ven para aquí Ven por aquí Esto venga Ven, vamos Vamos ya A tu nueva casa Porque vas a hacer Compañía A las ovejas Robertina Pachita Y la hija Que se llama Bob Dylan No sé quién es ese Pero se me acaba de ocurrir Seguramente es algún famoso O algo por el estilo Pero no importa Vaca 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 Tenemos que hablar En el idioma De las vacas Mu 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 Bueno, parezco una Vaca con Con problemas Psicológicos Vamos ahí Vamos a ir a buscar La otra vaqueta Vamos a ir por aquí Rápidamente Para ir a buscar A la Ultravaqueta Que sería a la parejita de ese porque para tener una familia hace falta una parejita vamos ven tú que está ahí está muy bien vamos no te escapes no te escapes a esta y continuemos todos contentos y felices la lo 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 listo vamos todos con el traje de santa claus vamos a sacarnos el skin chau vamos a sacar la skin y soy santa claus santa claus buscando vacas en el desierto si buscando vacas espero que se me hace un lío con él con esa pista ahora sí vamos a para aquí por aquí ven vaquita hay que poner ven ahí está y vamos a reproducirla para reposirlas necesitamos ahí uno y dos sí que mona que mona que eres eres muy mona vamos a poner huesito ahí hay que bonita troza y en orden bueno también a torxicas para iluminar o jet tormenta por aquí tormenta por allá todo el mundo ríe saltando sin parar vamos a poner antor chicas para iluminar el sector y listo ya tienes un nuevo hogar vaquita potencia vamos a volver vamos a volver a no antes que nada vamos a no 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 eso lo vamos a hacer después después lo hago eso vamos a volver a la casa si después le pongo la solita el caballo no me voy a olvidar espero que no vamos a ir rápidamente el caso de que no mate no sigue la araña la araña cookie cookie vamos a hacer la armadura nueva primeramente vamos a dejar las cosas en los cofres las cosas en los cofres que va a ser la tierra esto aquí después vamos a dejar toda la madera que no nos hace falta porque después lo vamos a continuar a eso perdón me he ahogado vamos a porque es pero continuos en sin grabar esto también aquí no lo recuerdo creo que sí vamos a estar ahí eso también ahí y nada más creo que nada más vamos a dejar no esto no va que va aquí abajo ahí hay siento ruido de arañas vamos a dejar esto aquí también y listo vamos a hacerlo acá lo puedo hacer la armadura súper bonita vamos a hacer un peto botas también tenemos que ir de minería para poder ir a buscar nuevas nos falta el pantalón para poder ir a buscar más diamante que nos va a hacer mucha falta primeramente vamos a hacer ese pantalón y después lo reemplazamos por el otro está ahí nuevo casco y las botas acá están las boticas listo y ahora vamos a dejar el hierro donde iba aquí no me acuerdo dónde iba aquí el hierro por aquí este más hierro para acá y listo y creo que esto va a ser todo por hoy porque y porque ya no hay más nada todo lo que planeado ya lo he hecho creo que sí creo que no me falta nada esto lo vamos a dejar por aquí vamos a sacar la armadura por aquí y ya está y esto ha sido todo todo por hoy espero que les haya gustado y si les gustó dejen like no aquí se dejen like a ver dejen like mi game mode 1 dejen like suscríbanse favorito comento y compartan solamente si les gustó y si no no lo hagan cheque no es una obligación sino una invitación así que chicos nos vemos cuando me vean chau chau